Bueno, pues nos encontramos con la ingeniero Graciela Ballesteros, que hoy está dando una conferencia aquí dentro de la unidad de seminarios La Magia. La Magia eres tú, ingeniero, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿cómo están? Excelente, hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así es, aquí me siento muy contenta, muy emocionada, la verdad, de haber recibido la invitación, de poder convivir, de poder platicar con todas estas mujeres, estas chicas con las que voy a estar participando el día de hoy. La verdad es que para mí es muy importante el poder tener este acercamiento con las jóvenes, conocer sus vivencias, que conozcan mis vivencias y que se sientan apoyadas, que se sientan apoyadas y que vean que todos los días es un nuevo día para salir adelante, para crecer y para mejorar. Excelente, ingeniero, ¿por qué la magia eres tú? Yo considero que es un tema para una conferencia bastante impactante, bastante fuerte al momento en que llevan la palabra magia. Así es, la verdad es que es muy importante que las mujeres sepan, entiendan que realmente somos magia. O sea, es una palabra, como dice, muy fuerte, tiene un significado muy bonito y creo que es importante que todas se sientan con esa importancia, que todas se sientan realmente lo que son, no son menos que nadie y que, bueno, para eso estamos aquí. Excelente, ingeniero, para finalizar, se tiene según cifras oficiales un promedio de 10 mujeres asesinadas diario. ¿Qué le puede decir usted a las familias de cada una de estas mujeres que, bueno, pues lamentablemente las han privado de seguir viviendo? Son cifras, la verdad es que es muy triste, es muy triste conocer estas situaciones, pero al fin de cuentas, pues nosotros tenemos que seguir luchando. Esto es una lucha, es una lucha primeramente con nosotras mismas para seguirnos apoyando y es una lucha para que las cosas vayan cambiando. Tenemos que buscar la manera más ideal para poder hacer algo, para poder encontrar una solución a todo esto que está pasando, porque es algo que no nada más está involucrando a las mujeres, esto involucra a todo el mundo. Entonces no es algo que podamos nada más decir que depende de nosotras, es algo que depende de hombres y de mujeres. Ingeniero, ¿considera usted que la mujer ha ido ganando terreno cada vez más en cuanto a la búsqueda de la igualdad para con el hombre? Definitivamente, definitivamente. Faltan muchas cosas por hacer, pero estoy segura que hemos ido como agarrando un poquito más de campo, de espacio en esto, que es la equidad de género. No podemos decir que es una batalla, no es una batalla, pero definitivamente hemos ido creciendo. Ahorita ya en muchos lugares, en muchas empresas ya nos ven más a la par, ya nos ven de verdad como un símbolo de poder a las mujeres y eso es muy importante. También es de reconocerse. ¿Un mensaje en género para finalizar a todas las mujeres hoy en el Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues que sigan luchando por sus sueños, que sigan trabajando, que sigan con esa energía que nos distingue a las mujeres, con esa mentalidad y pues bueno, que de verdad hagamos este trabajo juntas para que todas podamos crecer y nos vean el día de mañana mucho mejor de lo que nos ven el día de hoy. Ingeniero, muchas gracias y felicidad. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, pues ya la escuchó usted, la ingeniero Graciela Ballesteros, hoy dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, Miguel Flores en las cámaras.